¡Aplausos! 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 ¡Mi hijita me causa gracia! ¡Tro nuevo estado civil! ¡Me he estupido un gris! ¡Me creyó en tu autocracia! ¡Vos sos la ñata pancaracia! ¡Hija de Trano Gerardo! ¡Un boludo muy amargo! ¡Que muraba en la boca! ¡Eh, que el tiempo da gringa La casó con el tiempo en tuundai ¡Aplausos! 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 Diktas a pagar nuestro hotel Unifazos para desgr Arcari ¡Si montar un 관심 en ti! ¡A flipar eso filco! ¡Dicta me deja seAsk de Inferiñ Holo! ¡Aplausos! ¡Volv otherwise! ¡Nikda Keira UV! ¡Y no tengo gracia deатов! con mis hijos sobre el brazo no te darán por el torta no te darán ahora te dnes va a durer un santa falca de gris y tenés eis feliz que no te mandas bien y así no te mandas y así si no me agarramos la calle si cuento en los vistos talles con esa cosa del sol con estos tallos y el mundo se nace en calle señora pero hay que ver tu berretín de padrona si te acordás de la mora no voy a volver a los gilés no te ganas la plata cruel desparramando la guita bajó el coquete mi hijita con tu pinta bacana pero si son más panchana intentando la compasión mucha hecha mucha hecha mucha hecha